Y es que así están las cosas por aquí, no Y en mi pueblo, sociedad con pocas ganas de existir No hay nada que decir, y es que así están las cosas por aquí Y en mi pueblo, juventud con pocas ganas de vivir Por una cultura que no ha de existir Yo fumo, jalo y huelo y le saco dos patas, lo que así dice el menor Que se cree popular y ahora es ratamangue Porque habla puro de enrolar, pero no que va, yo sé que lo hace por farantula Y yo también jalé, me impresionaba lo convive y en un freestyle Con un porro escribe, pero la situación se prestó pa' la decadencia Porque por impresionar también vi la consecuencia Trabajo duro, pasé porque quise, por mi ignorancia No le echaré la culpa a mis raíces La oportunidad, siempre la tuve en mis narices Pero por vagancia, hoy no tengo lo que quise Que me gustaba tripear en el liceo, no Prender un jeans por rebeldía Y mirar feo, tener la capacidad de rapear Y ando con jefas, no Pa' presumir y aparentar Como los Arias pasa a ser claro Ninguno servía, por eso mi AK Lo diario es por porquería Lo de en sí, es porque Dios me llamó pa' rapear Y con mi testimonio la diferencia es de marcar Calidad de rato reggae para impresionar Y ve que tengo esta influencia en si no me fue Y es que así están las cosas por aquí No Y en mi pueblo Sociedad con pocas ganas de existir No hay nada que decir Y es que así están las cosas por aquí Y en mi pueblo Juventud con pocas ganas de vivir Por una cultura que no ha de existir Y que rastamán te declaraste Porque hace una semana un porro te fumaste Piensas andar en onda y vive de ese trance Pero al final de cuentas te vi, no fue el desastre Y ahora me dicen que te la pasas comprando Y ahora me dicen que te la pasas fumando Y ahora me dicen que te la pasas volando Pero no sabes a dónde te está llevando Y ahora me dicen que te la pasas comprando Y ahora me dicen que te la pasas fumando Y ahora me dicen que te la pasas volando Pero no sabes a dónde te está llevando Sé que quieres figurar, tienes ansias por demostrar Que puedes andar a tono y a la gente impresionar Esa actitud rebelde con la que quieres actuar Viviendo de apariencias y que eres Rastama Pase amor en tu dialecto es lo que se puede escuchar En tu mente solo cita que el agua y quieres quemar Andas por la vida creyendo ser muy espiritual Levantando movimientos para Babilón contrarrestar Y el grito que se escucha piden es legalizar Alegando que la planta es buena y medicinal Que no le haces nada a nadie, solo es conexión con Jack El camino que escogiste fue prenderlo y volar Ya no es por cultura sino cuestión de actitud Que haces lo que haces como si fueras parte de un club Este es mi consejo men, antes que se te apague la luz Aléjate de eso brother, no busques el ataque Es que en mi vida he visto chamos como un truque Le robaban a mamá para comprar para mafu La realidad es que esto es como el Kung Fu Cuando quemas de la ganga noqueado es que quedas tú Por supuesto no te juzgo porque yo pasé por eso Cocaína en la nariz con THs en los sesos Duró un largo periodo consumiendo en exceso Pero Cristo me hizo libre, vengo es a hablarte de eso Pero Cristo me hizo libre, vengo es a hablarte de eso Yo, NC Arias, Aaron Silva, We are music, you know 2014 2014 Pa' bien, pa' bien, pa' bien Pa' bien, pa' bien Pa' bien, pa' bien Pa' bien, no pa' bien No, no tiene que tener el culo, pero Yo tengo el culo, pero Ya estoy en el culo, vamos A ver, vamos A ver ¿Cómo?